Hoy la banda José Agustín Morales da sus palabras para este video que se está filmando, publicalo, Ramón. Bueno, de parte de la banda, felicitaciones a los organizadores de las festividades de la Rúgula de la Rosa, acá en el sector Centro, un mediano que hizo la señora María de Gonzoni, y bueno, los hijos han retomado su fe y con sus familiares para que este tipo de gente se mantenga.